...de noche, que es Bienaventurados.semos. Por favor, que pasen. Ángel, ¿pero dónde vas? ¿Qué haces? Bueno, yo es que había prometido a la Virgen de la Asunción cantar en la última canción del último programa y he compuesto una canción cuando tenía ocho años y la voy a cantar aquí con mi amigo, Aventurados.semos, y os la voy a dedicar a todos vosotros. Mi inspiración fue mi madre y entonces desde aquí, desde el corazón, para todos vosotros. Y para tu madre también. También, también. Bien. Empezar cuando queráis, por favor. Tenemos el último CD, por si alguien quiere comprarlo. Aprovechamos para hacer publicidad de ello. Y nada, espero que os guste. Esperamos que os guste. ¡Y qué, y qué, no! Y nada, espero que os guste. Que tú no sabes nadar No te lo volvamos, no te lo entiendes más Jonathan 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 Si tú no sabes nada, vente con él ya y vente con la mamá Que tú no sabes de nada, te dudo chica y no te va a tomar Que tú no sabes nada, yo no nada Muchas gracias Nayol Que sepan que casi todos los miembros del jurado tienen un CD gratis Sabe de sobra quien no es el agraciado Yo cobro aquí lo bastante para comprarte un CD Y la orquesta entera Ya, pero es que el arte es para el que sabe entenderlo Al principio dijiste que esta canción era para tu madre Comprendo por qué vives solo, te echó tu madre de casa Y para mí la peor actuación de esta noche ha sido la vuestra Y la de este jurado menos yo, claramente Al único que veo siempre solo es a ti Y escondido detrás de unas gafas oscuras Atrévete a dar la cara Es que es tuerto Ahora entiendo parte de lo que ve Vamos a seguir con la balcilla Que se está haciendo de noche Vamos a ver, yo también creo que debéis pasar la final Pero si ese hombre se corta las puntas Porque las tiene todas cascadas Eso es cosa de que no se ha visto No lo sé, pero no es normal El bigote también se tiene que teñir Sí, el bigote, el bigote, el bigote debajo de la nariz Vale Nuestro siguiente jurado también quiere deciros algo La actuación me ha encantado Si necesitáis manager, aquí tenéis uno 70-30 Vale Muchas gracias César Un fuerte aplauso Nosotros sí que moláis Así que por favor que pasen todos los concursantes Que han ido jugando a lo largo de la tarde Adrián, el Pío Pío Adrián, el Lord Tango Es el... Adiós